Pues estamos muy contentos la verdad, la gente ha respondido como cada año mostrándonos su apoyo por la tintilla, arropándonos en cada evento que hemos tenido y ahí estamos, que estamos disfrutando del cierre de la jornada aquí en la bodega El Gato junto a Ophelia y está repleta la visita y muy contentos, la verdad muy contentos. ¿Qué es un punto antiguo? Si te metes por un momento de toda la jornada, ¿todo es difícil que haya hecho con uno? Bueno, en esta jornada yo lo tengo claro en mi momento, el mío, el mío es un poco personal ve a mi pequeño pisando uva conmigo en la plaza, pues eso imagínate, si yo amo tanto este mundo que mi pequeño empiece a amarlo, pues me llenó de ilusión la verdad. Otro paso más adelante, se está poniendo de moda la tintilla, lleva unos años y lo que se pone en valor ¿Qué significa esta jornada para este realce de la tintilla? Pues significa que cada vez somos más, cada vez tenemos más voz donde se nos puedan escuchar y la verdad muy contentos, veo que el pueblo está respondiendo, Bodega El Gato está a pie de cañón junto con T de Tintilla este año en la nueva asociación, la verdad muy orgulloso de que José Antonio Rodríguez sea su presidente porque él también valora mucho la tintilla y sabe todo el esfuerzo que lleva el hacer tintilla, el elaborar tintilla y él junto a mi abuelo y junto a Bodega El Gato a muchas personas también, Paco García, Perete, Javi Ferri, viticultores que tienen tintilla pues sabemos el valor que le tenemos que dar a esa uva y gracias al pueblo que nos está respondiendo. ¿Viste el resultado de la jornada? ¿Asegurado que el año que viene vuelve? Sí, 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 y además con más ganas, el año que viene será la tintilla y su gastronomía así que implicaremos al restaurante de la localidad que elaboren su tapa con tintilla y todos serán invitados a participar en esta jornada.